... Época de eventos en Sacramento, pero muchos prefieren quedarse en la casa ante el riesgo de estragos en la salud por culpa del calor. Mucho más sobre esto en minutos. Además, hablamos de las famosas pirámides, ciertamente atraen la participación del consumidor. Sin embargo, muchos de estos quedan en solo promesas y con el bolsillo vacío. También estaremos hablando sobre el seguro social, las estafas que han surgido y el robo de identidad, además de la importancia de entender cómo protegernos. De esta manera, iniciamos una edición más de Noticias 19, Univision, a las 6 de la mañana en este 15 de julio del 2024. Y aquí a mis padres estamos viendo ese bello amanecer en la ciudad de Sacramento, una fresca mañana. La pregunta que muchos se hacen, si así habrá de continuar a lo largo de este día, a lo largo de los próximos días, porque muchos han estado disfrutando, tal vez, de esas temperaturas que ya no alcanzan los tres dígitos, pero ¿hasta cuándo? Y la respuesta la tiene mi compañero, como de costumbre, Antonio Sánchez. Adelante, Antonio, buenos días. Muy buenos días, Maribel, ya lo cuentas tú. Y es que este principio de semana vamos a tener temperaturas que por fin bajan de los tres dígitos. Pero estamos en 15 de julio, llevamos prácticamente la mitad del mes de julio. Y en estos primeros 14 previos días, hemos visto, ojo, los datos son importantes y bastante preocupantes. 13 de esos 14 días con temperaturas por encima de los 100 grados. Hemos estado prácticamente todo lo que llevamos de mes en los tres dígitos. La temperatura más alta se dio en los días 6 y 11 de julio, respectivamente, con máxima en los 113 grados. Un valor bastante elevado que, de hecho, marcó récord esos días. Pero es que además también tuvimos dos días de récord, el 5 y el 12, el pasado viernes, en los que de manera respectiva tuvimos 110 y 111 grados. Así que unas temperaturas verdaderamente elevadas en esta primera mitad del mes de julio. Y como comentabas, Maribel, la noticia es que nos despedimos del calor intenso. Pero ya aviso que va a ser únicamente por unos días. La temperatura ahora marca los...